Yo soy Andrés Toro, soy el guitarrista de Olaville. Yo soy Andrés Sierra, soy el bajista de Olaville. Yo soy Mateo París, el cantante. Vamos a estar en el Astro Picnic el viernes, el viernes del Astro Picnic a las 6 y 30, 6 y 45 después de Gemera Sariñana y antes de Alabama Shakes, en la tarima principal. Nuestro show va a ser un show muy muy ruidoso y muy muy rockero, ojalá todos vayan dispuestos a romperse la cabeza. Básicamente vamos a hacer un show de rock and roll y un show atmosférico con el que esperamos que se conecten, que no vamos a ver mucha gente ahí cantando y saltando. Bueno, una banda internacional que quiero ver es The Flaming Lips, tal vez no es mi favorita pero sí tengo muchas ganas de verla. Y nacional, tengo muchas ganas de ver y de volver a ver a Revolver Rateado. Bueno, yo tengo muchas ganas de ver a varias bandas, voy a irme con Florence and the Machine, me parece que es un show que no me puedo perder. Y muchas ganas de repetir también el show de Javier Martínez que viene con su banda completa y estoy seguro que va a ser impresionante. Yo tengo muchas ganas de ver a Snoop Dogg, creo que es un show que nunca, nunca he estado en un show de hip hop o de rap. Creo que es una, los vi en un video de YouTube, vi la banda que tiene, es increíble y tengo muchas ganas de verlo. Y nacional, tengo muchas ganas de ver a The Kitsch, nunca los he visto y creo que son muy buenos, los he visto en un par de videos, he oído un par de cosas y me gusta mucho, entonces quiero verlos en vivo. Gracias.